Manilva y los festejos por el día de su patrona volverán a tener a partir de este año reina y damas gracias a la iniciativa puesta en marcha por la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. El 25 de julio a partir de las 10 de la noche se conocerán a las afortunadas que representarán en este 2015 a Santa Ana. La cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y nuestro padre Jesús Nazareno de Manilva ha organizado con el fin de recuperar las tradiciones de este núcleo poblacional un concurso donde serán elegidas las reinas y damas infantiles y juveniles en honor de la patrona de Manilva, Santa Ana. La elección tendrá lugar el próximo sábado 25 de julio, víspera de Santa Ana, en la Plaza Martín Carpena a partir de las 10 de la noche. Las aspirantes deberán ser residentes en el núcleo urbano de Manilva-Pueblo. Las juveniles deberán haber nacido entre los años 1996 y 97, mientras que en el caso de las infantiles deben ser del año 2006. Las inscripciones se realizarán el mismo día de la elección, entre las 9 y las 10 de la noche, en el lugar de la celebración del evento. En el caso de las aspirantes infantiles, las inscripciones deberán realizarlas sus padres o tutores. La elección y coronación se llevará a cabo a partir de las 10 de la noche. La elección de la reina y damas juveniles será fallada por un jurado popular, mientras que en el caso de las infantiles se realizará mediante sorteo. Las elegidas tendrán la obligación de asistir y participar en la misa y procesión de Santa Ana. Para esa jornada se recomienda a las elegidas ir vestidas con trajes de flamenca para dar mayor vistosidad a la misma. Tras la elección hay organizada una fiesta en el exterior del pabellón de usos múltiples a cargo de Espectáculos Mullet, con la colaboración de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Manilva, en la que se podrá disfrutar de la buena música de Adán Carmona con los artistas invitados La Melodía y Yangu Inánez. La entrada con consumición tendrá un precio de 4 euros y las reservas se pueden realizar en Bar de Copas Morey o en los teléfonos 672-119730 o 692-415936.